Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy te voy a hablar de cuál es la fórmula de cálculo y registración en el momento de realizar una importación en Argentina. Es bastante similar en el resto de los países, lo que cambian normalmente son los porcentajes y el valor del tipo de cambio. Voy a suponer un ejercicio donde voy a tener una importación de un determinado producto que voy a suponer en ese ejercicio un valor FOB. ¿Qué es el valor FOB? El valor FOB es el free on board, es decir, cuando vos vas a comprar un producto en el exterior, te pones de acuerdo con un importador sobre el precio en el cual te van a vender ese producto y ellos te lo dejan libre arriba del barco o del avión o de la forma en que vayas a traerlo. A eso le vas a tener que sumar el flete internacional, que dependerá, por supuesto, de la forma de transporte y de la distancia. Y eso me va a dar la sumatoria de ese valor FOB y el flete inicial, me va a dar otro valor intermedio sobre el cual yo voy a calcular un seguro de transporte, por supuesto. Ese seguro, o sí, lo vamos a trabajar sobre un 1%, pero por supuesto va variando de acuerdo a las características y a las condiciones de la importación. La suma de esos tres valores, es decir, el valor FOB, de origen, de compra, más el valor del costo, más el seguro, se llama valor SIF. Ese es otro valor, es costo seguro y flete en inglés, por supuesto. Al valor SIF le voy a tener que sumar impuestos locales. Nosotros lo conocemos como aranceles o derecho de importación. Fíjense que esos derechos de importación, la base de cálculo, es este valor SIF, que surge de la suma de estos tres conceptos que te había comentado antes. Ahora, ¿cómo sé este porcentaje, cómo conozco ese porcentaje del derecho de la importación? Bueno, aquí te voy a mostrar, me voy a tener que ir a una página donde me van a mostrar en forma de árbol qué porcentaje me van a cobrar en concepto de aranceles. Para buscar la posición arancelaria voy a tener que o saber el número de esa posición arancelaria, que eso lo busco una sola vez, por supuesto, o la primera vez buscar sobre el producto en general. Entonces acá me vengo en forma de árbol y agarro uno, producto de industria alimentaria, bebidas alcohólicas, vamos a ver uno de esos, bebidas alcohólicas, vamos al cacao, a ver, cacao, vamos al cacao y sus preparaciones, me gustaría cacao en grano entero, ponele, y me voy a entero, entero, tostado, encuentro, quiero importar y busco el arancel correspondiente. Bueno, y acá me dan que tengo un 10 por acá, un 10 por acá, un 20%, está así, acá me va a dar la posición arancelaria y el impuesto que tengo que pagar. Una vez que tengo en cuenta ese valor, en este caso yo tomé un producto que tenía el 35% de costos de importación, que era un producto textil, calculo sobre el valor SIF, sobre los 40.273, el 35%. Eso me va a dar el costo de importación. Entonces acá yo voy separando en otra columna los impuestos. Después hay otro impuesto que es la tasa de estadística que iba variando de acuerdo a la fecha, entre 0.5 y 3, pero bueno, ahora quedó, como estamos subiendo los aranceles, quedó en el 3%. Ustedes verán que ese cálculo de ese 3% se hace también sobre este valor SIF. Eso me da una determinada base imponible, ¿sí? Esa base imponible ya es un cálculo nuevo que para qué lo voy a utilizar. Bueno, porque hay otros impuestos en Argentina y en otros países también, con distintos nombres, que se aplican sobre las importaciones. Todos estos cálculos de estos impuestos que tengo acá se hacen, menos estos dos que son fijos, pero estos cuatro impuestos sobre esa base imponible. Y tengo el IVA del 21 en el caso de corresponder, el IVA agregado, una percepción del 20%, ganancias también una percepción del 20%, ingresos brutos, provincial también, y puede haber algún otro impuesto de acuerdo al producto en particular. Tenemos dos tasas fijas y eso me da este total de impuestos, este detalle de impuestos que pongo acá. A eso le tengo que sumar, primero, los gastos de almacenaje, los gastos de la agencia marítima, acarreo, bueno, ahí según el producto va a ser distinto el tipo de impuestos sobre la madera cuando viene embalado, o sea, hay distintos impuestos que voy a tener que verificar de acuerdo a exactamente lo que yo esté buscando. Y sin duda voy a tener que pagarle los honorarios al despachante de aduana. Esos honorarios pueden ser un monto fijo, si yo tengo un trato muy concreto con el despachante de aduana, que se arregla un monto distinto, o si no un porcentaje que generalmente es sobre el valor SIF. Hasta que yo no pague todos estos gastos de despacho, más todos estos impuestos, más todos estos impuestos, yo no puedo sacar la mercadería del buque. Ustedes fíjense que estamos hablando en este caso de un producto de 38.000 dólares originales que termina con un costo total de 84.410. ¿Cómo realizo yo la contabilización de este asiento? Voy a ir a un caso concreto, donde con fecha 20 del 3 se adquieren mercaderías a nuestro proveedor del exterior, Matute, por 38.000 dólares. La operación se concretó con la cláusula FOB, libre a bordo, y las mercancías aún no han sido recibidas, por supuesto, y serán abonadas a los 90 días de la fecha de embarque. El Banco Santander nos autoriza, utiliza de esa forma parte de la intermediación, una carta de crédito correspondiente. El tipo vigente de cambio en ese momento es el de 115 pesos por dólar. Acá les quiero mostrar dos cosas. Primero, en mi página web tienen el tipo de cambio de importación que va a funcionar en Argentina. Hay un enlace. En ese enlace nos vamos a encontrar con que vamos a tener la cotización del tipo de cambio que va a estar vigente en ese momento. Acá está. Y voy a tener, por ejemplo, separado acá, acá voy a tener un detalle de las cotizaciones, y voy a tener acá el dólar estadounidense, a este valor, el precio comprador y precio vendedor, yo voy a tener que utilizar en este momento el precio vendedor, por supuesto. Me voy a basar en la hoja de cálculo que les mostré anteriormente, y vamos a hacer el asiento, ¿sí? Lo achiqueé un poco más porque acá, obviamente, en la registración contable, vamos a tener que trabajar en pesos, ¿no? Entonces, yo tomé una cotización de 115 pesos. El primer asiento que tengo que hacer sobre esto que estuve leyendo es que yo le compré al importador 38 mil dólares en mercadería. Eso es mercadería en tránsito porque todavía no está en mi poder, por supuesto. Entonces, lo voy a tener que contabilizar en pesos. ¿Qué cuenta hago? Hago los 38 mil pesos, estos, y lo multiplico por el tipo de cambio, como ya les mostré de dónde lo sacaba. Eso me da 4 millones 370 mil pesos. Y como estoy trabajando con un acrédito, es decir, no lo estoy pagando en ese momento, voy a trabajar con la cuenta proveedores en el exterior por esos 4 millones 370 mil pesos. Y voy a hacer referencia al número de factura pro forma, que es el que se firmó, y quizás también la carta de crédito que me autorizó el banco para hacer tipo de garantía. Bien, ahora vamos al... Ese es el primer asiento, muy sencillo. Vamos al segundo. El segundo me dice ya que con fecha 28... Llegó rapidito, ¿eh? Con fecha 28 del 3, el despachante de aduana nos informa que la mercadería adquirida en el exterior ya está disponible para su retiro. Obviamente me dice todo lo que tengo que pagar para poder retirar la mercadería. Que en este caso va a ser el seguro del transporte, el flete por supuesto, la tasa de estadística, los derechos de importación, que acá me va a decir cómo lo voy a calcular, la tasa de aduana, las tasas de aduana, otros gastos de aduana me da, y el tipo de cambio. Yo ya tengo el cálculo que tengo que hacer al momento del desembarco de la mercadería en mi poder. Entonces fíjense lo que hago. Me vengo a la ficha. Lo primero que tengo que calcular son los valores en pesos. Entonces, ¿qué hago? Primero tengo los derechos de importación y tengo las tasas de estadística. Esos dos impuestos, y también el flete internacional y el seguro. Fíjense que yo acá separé, hice dos columnas distintas. Por un lado fui metiendo los conceptos que yo voy a tener que activar en la cuenta de mercaderías. En definitiva, yo estoy comprando mercaderías, así que voy a tener que activar esos conceptos. ¿Por qué? Porque forman parte integrante del costo. Tanto el flete como el seguro, como los derechos de importación, la tasa de estadística, estas tasitas de aduanas que son fijas, y todos estos gastos de almacenaje, agencia, despachante, qué sé yo, estos 18.621 dólares, perdón, los voy a tener que mandar a pesos, ¿sí? O sea, los voy a mandar a pesos al tipo de cambio de 117, que es el que me figura ahí. Voy a multiplicar los 117 por los 18.000 dólares, estos que tengo acá, y todos esos valores, esa cuenta en pesos se va a activar. ¿En qué cuenta? En la cuenta mercaderías, ¿ven? Yo voy a tener que esos 2.178.000 pesos se van a activar en la cuenta mercaderías en tránsito, ¿correcto? O sea, porque si no, yo no puedo bajar la mercadería del bar. Por otro lado, tengo una serie de conceptos que son estos que están acá, que son los impuestos que me cobran, que ya son nacionales, que los voy a tener que mandar al rubro créditos. ¿Por qué? Porque me los voy a poder apropiar. Entonces, vengo acá, tengo el IVA. El IVA sabía yo que eran 11.600 dólares, qué sé yo. Al tipo de cambio, 117, me da ese valor en pesos. Ahí lo tengo, el 1.365.000, ¿ves este? Lo voy a activar acá como crédito fiscal. También me van a cobrar este 20% adicional, que es una percepción divina, que voy a tener que pagar, pero lo bueno que tiene es que me lo apropio. Ahora tengo también la percepción de ganancias, que eran los 3.000 estos dólares, también a 117, siempre en pesos, y lo voy a poder activar acá, pero dentro del rubro créditos, ¿no? Lo mismo pasa con ingresos brutos, chicos. Ingresos brutos también, la misma cuenta y el mismo procedimiento de activación. O sea que yo acá tengo la suma de todo esto, me da 2.178.000, que es el rubro créditos. Ahora, ¿cuánto voy a tener que pagar para poder sacar la mercadería? Bueno, todo esto. Cuando la gente del despachante de mi aduana me dice, me da el detalle y me dice directamente, Elisa, pagá 46.410.66, a 117, mandame una transferencia, hacerme un cheque, o la forma en que se aplique en ese momento, según el despachante de aduana, y donde yo esté importando, y qué está importando, mandame un cheque de este importe, y acá tienen los 5.000.000, ¿ves? Los 5.400.000 pesos. Esto lo voy a tener que pagar en el momento de embarque. Ahora, ya la mercadería está en puerto, ya pagué, ya me corresponde. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Ya no es más mercadería en tránsito. Yo estoy utilizando esta cuenta, que es tipo una cuenta puente, para ir acumulando todos los gastos de la mercadería importada. Ahora, llegado el momento, yo voy a realizar el mayor, contabilizo, me fijo en el mayor, y veo que en el mayor me quedó 6.548.747.68. También verifiquen esto, que el mayor les dé bien. Y hago el traspaso, lo paso de saco, lo saco de mercaderías en tránsito, y lo paso a mercaderías comunes del rubro bienes. Y ya tengo el despacho hecho. Último asiento, para no hacer tampoco tan largo el proceso, abonamos con débito en nuestra cuenta corriente, el Banco Nación, en este caso, las mercaderías importadas por los 38.000 pesos, las originales. El tipo de cambio es de 125 por dólar, y las comisiones bancarias para la cancelación de la carta de crédito, es del 2,3. Primero, proveedor del exterior, yo lo tenía en mi contabilidad, por 4.370.000 pesos, eso lo doy de baja por encima. Ahora, ¿cuánto le voy a tener que pagar al proveedor? Bueno, el proveedor no me va a aceptar el dinero en pesos, por supuesto, así que le voy a tener que girar los dólares a través de mi cuenta del Banco Nación, o de la que sea correspondiente en ese momento. ¿A qué valor le voy a tomar? Y habíamos dicho en este ejercicio a 125. Entonces, el importe que yo voy a tener que pagar en principio es 4.750.000. Pero las distintas instituciones bancarias me van a cobrar una comisión, obviamente, seguramente los dos bancos de origen que estén trabajando conmigo, el de origen y el de destino, que trabaja, o sea, el de origen lo voy a elegir yo, el de destino lo va a elegir el vendedor, nos vamos a poner de acuerdo en ello, y vamos a elegir las comisiones, vamos a suponer que es el 2.3% las comisiones bancarias, y vamos a calcularlas entonces sobre ese importe. Con lo cual, lo que yo voy a tener que pagar van a ser los 4.700.000, pero también las comisiones bancarias. Pero como ustedes verán, estos 100.000 van a comisiones de la carta de crédito, algunos lo pueden llegar a activar, yo no soy partidaria. Y después tengo la diferencia de cambio, la diferencia de cambio también, en este caso, yo había comprado la mercadería un tipo de cambio de 115, originalmente, la compré original, y ahora tengo 125, es decir que tengo una diferencia por dólar de 10 pesos, son los 380.000 que lo pongo como diferencia de cambio para hacer un costo financiero separado, que es lo que más me gusta a mí. Y se coloca por pago de la carta de crédito, y el importe correspondiente. Como siempre les digo, como les decía hace un segundito, por favor, me hacen la autosuma para verificar que no nos hayamos equivocado, ya que yo me considero una persona muy falible y suelo cometer errores de descuido y de distracción. Entonces, para evitar eso, en contabilidad, nunca está de más hacer un proceso de control. Esta es una simplificación de los asientos de importaciones, espero que te haya sido bastante claro y cualquier duda podés repasar los conceptos fundamentales, alguna palabra que yo haya utilizado y que no sepas exactamente a qué corresponde, podés utilizar, por ejemplo, lo de la carta de crédito, que no lo expliqué, podés profundizar en la página web que te voy a dejar el link en la descripción. Sin más que decirte, te mando un abrazo y que tengas todos los éxitos. Adiós.